El politólogo Michael Ruiz dio a conocer que hay que continuar luchando para que los jóvenes de los distintos movimientos sean tomados en cuenta y partícipes en el cambio. Porque los jóvenes hemos liderado todos los movimientos sociales y las demandas sociales a raíz de la crisis sociopolítica que se vive en el país. Sin embargo, muchos de los mismos movimientos que han sido fundados en su mayoría por jóvenes ahora están acaparados por gente que dice tener experiencia política. Entonces yo creo que esto nos sirve para que nosotros critiquemos este sistema y que veamos realmente cuáles son los focos que debemos trabajar en pro de construir esa democracia. Porque de nada nos sirve querer o abrir espacios si no nos van a dar la oportunidad de participar como se debe. Ruiz agrega que los jóvenes de los distintos movimientos deben de trabajar a través de las redes sociales. Los jóvenes somos inteligentes y sabemos siempre cómo utilizar el ambiente para usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, todos estos movimientos que ahorita han estado siendo relegados o acaparados por gente que no ha figurado completamente en la lucha cívica. Yo creo que los jóvenes debemos utilizar las herramientas que sí son nuestros fuertes, como la tecnología, por ejemplo. Yo sé que en Nicaragua hay muchos jóvenes llamados influencers que tienen muchos seguidores en redes sociales y de esta manera ellos pueden incidir en estas personas para que nosotros podamos motivarnos a participar más. Porque el hecho también de que los jóvenes seamos vistos como minoría en estos movimientos es por eso, porque no nos animamos a participar. O sea, nos dejamos llevar por el sentimiento exacerbado del momento, pero no queremos ser disciplinados en trabajar en esto que hemos comenzado. Noticias 12, Darlene Tellez.